En Aspine 11 Family Office, sus metas son nuestro compromiso. Como empresa regulada por CNMV con más de 20 años de experiencia asesorando grandes patrimonios, nos ponemos a su lado desde el inicio para planificar su futuro y proteger los intereses del cliente. Mantener y hacer crecer su patrimonio es nuestro compromiso, aportando nuestra experiencia en la toma de decisiones. Aspine 11 Family Office. A su lado en el camino. Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Buenos días, soy Paloma Basallo. Bienvenidos a nuestro programa Inversión con Nombre Propio. Hoy tenemos el placer de contar con Martina Álvarez Javier, directora de la oficina de Iberia de Janus Henderson. Antes de empezar la entrevista, recordarles nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, arroba Aspine11EAF, LinkedIn Aspine11FamilyOffice. Y no te olvides de suscribirte a nuestros canales de iVoox, Spotify, YouTube y Telegram. Aspine11FamilyOffice. Conecta con las finanzas. Buenos días, Martina. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa Inversión con Nombre Propio. Y como no, a la gestora Janus Henderson. Un placer tenerte. Tras estos duros meses, ¿cómo os encontráis? ¿Qué tal estás, Martina? Coméntanos, ¿qué tal? Pues yo agradecer a Aspine esta invitación y desde el equipo de Janus Henderson nos encontramos todos bien y somos de los grandes afortunados de estos momentos. Es estupendo. Pues comenzamos la entrevista. Martina, después de haber superado el peor momento de la crisis, estos duros meses de pandemia y comenzar una etapa de reapertura económica, ¿cuáles son vuestras perspectivas en el medio plazo para el crecimiento económico y qué podemos esperar de los activos bursátiles, Martina? Pues, Paloma, seguimos en un escenario de recuperación de la actividad global. Es cierto que recientemente los datos insinúan un cierto enfriamiento de la recuperación. El crecimiento del PIB mundial se revisó a la baja, los dices de confianza empresarial, aunque positivos para la mayor parte de las regiones, cayeron y vemos que se está resintiendo un poco la confianza en los consumidores. Y todo esto se puede atribuir a un único culpable, la variante Delta, que afecta a algunos sectores específicos y provoca cuellos de botella. Si vamos ahora a los mercados financieros, los titulares están dominados por los cuellos de botella, los cambios en las políticas monetarias y otros acontecimientos macro. Con estos titulares es fácil perder de vista la salud de las empresas, que es lo fundamental cuando hablamos de mercados financieros. Y este trimestre que acabamos de salir de las publicaciones de resultados de las empresas, hemos visto cómo las mismas superan las expectativas de los analistas. Ahora, esta incertidumbre a corto plazo ha aumentado, pero siempre vemos que las empresas innovadoras siguen aportando valor a sus clientes y generando beneficios a los accionistas. Otras empresas también han aprovechado el tipo de intereses bajos para volver a financiarse y mejorar sus balances y tener formas de financiarse más eficientes. Por tanto, resumiendo, a la hora de considerar futuras decisiones de inversión, es importante tener en cuenta las perspectivas de crecimiento económico, pero también las valoraciones y los beneficios de las empresas. Siempre hay oportunidades y es necesario ser activos y selectivos. La verdad que las variantes que están surgiendo es un problema, cada vez son más variantes, la variante delta, como comentabas, la MU, la verdad que cada día son novedades las que van surgiendo y es tremendo. A ver si la situación va calmando y vamos normalizando. Por el lado de la renta fija, ante una posible de tipos por parte de los bancos centrales, os lanzamos dos cuestiones. ¿Cómo podemos posicionar nuestra cartera y podemos descontar subidas de tipos para el 2022? Pues, Paloma, si me permites, te voy a contestar primero a tu segunda pregunta sobre tipos de interés y luego cómo posicionar las carteras. Tras un año de gimnasia retórica por parte de la Fed, el tuppering ya está aquí. Es probablemente el primer paso de lo que será un largo camino hacia una reducción de una política monetaria que ha sido altamente generosa en los últimos años. Un ejemplo, la Fed, cuando haya acabado su tuppering, como para mediados del 2022, su balance seguirá superando los 8.000 millones de dólares. Por tanto, yo diría que la Fed lo que está haciendo es levantando el pie del acelerador más que pisando el freno. El siguiente paso a la normalización de la política monetaria será una subida de tipos de interés. Y el mercado prevé que la primera será para finales de 2022 para Estados Unidos, pero en Europa habrá que esperar por lo menos 2023. Dado este escenario de tipos de interés, tu pregunta era ¿qué hacemos con nuestras carteras de renta fija? Los rendimientos están en mínimos históricos y las perspectivas de rentabilidad de las carteras de renta fija son muy bajas. ¿Eso significa que no debemos de tener renta fija en las carteras? Pues la respuesta es no. La renta fija es un componente fundamental en una cartera diversificada, pero en este entorno hay que ser muy selectivos. De ahí que, de hecho, en Janus Henderson estamos viendo una demanda muy fuerte por estrategias de retorno absoluto, sobre todo para la parte más conservadora de las carteras. Al igual que la renta fija, son estrategias de menor volatilidad y permiten como permear los shocks de volatilidad en las bolsas. Resumiendo, en este entorno es importante tener carteras muy diversificadas, activas y con un horizonte de inversión de medio y largo plazo. Vemos que los valores bursátiles emergentes han quedado rezagados con respecto a los mercados desarrollados. ¿Podemos esperar una convergencia en el corto plazo? ¿Y qué valor añadido nos puede aportar un fondo como el Janus Henderson Emerging Market Fund? ¿Y cuál es la estrategia de inversión que sigue? Pues mira, los mercados emergentes son uno de los temas más atractivos de inversión ahora mismo. Los mercados emergentes abarcan 26 países y más de la mitad de la población mundial. El tamaño y potencial de crecimiento de la región merece la atención de los inversores, independientemente de lo que hayan hecho las bolsas este año. Es una región que la verdad engloba una gran diversidad de estructuras sociales, económicas y políticas. Pero yo diría que hay dos factores comunes a esos 26 países. Uno, la globalización de la economía y dos, la convergencia hacia países desarrollados en cuanto a hábitos de consumo. Estos dos factores han sido el gran motor de crecimiento de los países emergentes en las décadas pasadas. Ahora, a estos dos factores, globalización y convergencia, hay que añadirle un tercero, la innovación. Últimamente hemos visto emerger empresas como Alibaba o Tencent, pero creemos que habrá muchas más empresas líderes en países emergentes, especialmente en sectores como el de tecnología, consumo y salud. Y estas empresas innovadoras se van a posicionar no solo como líderes de la región, pero también líderes mundiales. desde Janus Henderson esperamos o nuestro papel, el papel de nuestro equipo de inversión es identificar esos líderes del mañana, aquellos capaces de generar rendimientos superiores y sostenibles en el tiempo. Es fundamental para una región como la de emergentes tener una gestión activa y tener un diálogo continuo no solo con las empresas de la región, pero también con los diferentes actores sociales. De ahí que nuestro fondo, el Janus Henderson Emerging Markets, siga una gestión activa de elegir los líderes del mañana. Martina, es obvio que los inversores cada vez están focalizando más su atención en la inversión temática. En nuestra parrilla tenemos obviamente el fondo Janus Henderson Horizon Global Property Equities. ¿Cuáles son vuestras perspectivas para el mercado inmobiliario? Y nos gustaría que nos ampliaras qué estrategia sigue este fondo sobre todo para nuestros clientes, los cuales nos han mencionado en varias ocasiones tener bastante interés en este fondo. Pues lo primero es agradecer a Spain su recomendación. La estrategia Global Property de Janus Henderson cuenta con más de 15 años de historia y 2.000 millones de dólares de activos bajo gestión. El fondo cuenta con 5 estrellas de Exmorning Star que es la máxima calificación posible. ¿En qué invierte el fondo? El fondo invierte en REITS que sería el equivalente de las OCIMES pero invierte a nivel global. Tiene empresas en Asia, en Europa y en Estados Unidos. Los REITS son empresas cotizadas que se dedican al sector inmobiliario. Incluye un amplio abanico de sectores desde los más tradicionales como puede ser el sector residencial, locales y centros comerciales pero también almacenes, centros de logística, hoteles y sectores muy novedosos y necesarios como son los centros de datos y las torres de telecomunicaciones. De hecho, si miramos los índices de REITS o del sector inmobiliario cotizado estos nuevos exotores no estaban presentes en esos índices hace 20 años y actualmente representan un tercio del mercado. Veamos ahora por qué es buen momento de invertir en el sector inmobiliario indirecto, es decir, a través de cotizadas, de empresas cotizadas o de REITS. Destacaría tres factores. Primero, valoraciones. Si bien es verdad que las bolsas globales han corrido mucho este año, el sector inmobiliario se quedó rezagado frente al resto de otros sectores. Eso también significa que tiene aún potencial de crecimiento en los próximos meses. El segundo factor que me gustaría destacar es la inflación, de la que estoy segura, Paloma, que vamos a hablar en algún momento. Los REITS tienen a comportarse bien en entornos inflacionistas, ya que los alquileres están ligados a los índices de inflación al IPC. De hecho, si miramos el comportamiento de los diferentes sectores en ámbitos inflacionistas o entornos inflacionistas, el sector inmobiliario es el que mejor se comporta detrás de materiales de construcción. Y, por último, por los dividendos. En un entorno con tipos de interés tan bajos, los dividendos cobran mayor importancia y los REITS ofrecen actualmente un dividendo de en torno al 3%. Por tanto, siempre es interesante tener el sector inmobiliario indirecto en una cartera, pero actualmente es buen momento por valoraciones, perspectivas de inflación y dividendos. Nuestro equipo de Global Property cuenta con una amplia experiencia y resultados avalados. Martina, retomando el tema que antes has mencionado de la inflación, esta está acaparando especialmente atención por parte de los inversores. ¿Consideráis que es transitoria tal y como apuntan los bancos centrales o podemos esperar una continuación de precios elevados? ¿Cuál es vuestra visión por parte de Janus Henderson? Pues mira, dado el desplome de la actividad económica el año pasado, se esperaba un cierto repunte de la inflación en el 2021. Había una cierta demanda reprimida, ¿no? Todos queríamos viajar, salir y consumir. Lo que sí ha sorprendido al mercado es la duración de ese repunte inflacionista. No es casualidad que la inflación se produzca al mismo tiempo que se debilitan los datos económicos de los que hablábamos al principio. Normalmente, las presiones inflacionistas se deben a shocks de demanda en una economía expansiva. En este caso, se atribuyen principalmente a los famosos cuellos de botella en las cadenas de suministro. Y es esos mismos cuellos de botella los que están nublando las perspectivas de crecimiento económico. De ahí la importancia de las políticas monetarias. Desde Janus Henderson creemos que los bancos centrales se van a inclinar por la paciencia. Van a permitir que los precios se calenten un poco en lugar de subir los tipos de interés y sofocar esa famosa recuperación económica. Diría que cierta inflación es bienvenida. Indica el aumento de la demanda, el crecimiento económico. Es un buen indicador. Independientemente del régimen inflacionista en el que nos encontremos existen oportunidades de inversión y para eso es importante unirse o juntarse con gestores activos que puedan identificar aquellas empresas que puedan generar beneficios en cualquier entorno de mercado. Por último la inversión sostenible es conocido por todos que está experimentando un crecimiento espectacular creando una gran expectación por parte de los inversores. ¿Cómo os estáis posicionando en cuanto a este aspecto? Y sí me gustaría saber si tenéis algún fondo que preste especial atención a los criterios ESG en su estrategia de inversión. Pues efectivamente hemos visto un auge de la inversión con criterios sostenibles en los últimos meses. Ahora no es nada nuevo para Janusz Henderson. Justo en verano nuestra estrategia Janusz Henderson Global Sustainable ha cumplido 30 años. Llevamos más de tres décadas invirtiendo de forma global con criterios ESG ambientales, sociales y de gobierno corporativo. ¿Qué significa invertir con criterios ESG en una cartera de renta variable global? Buscamos empresas que ofrezcan soluciones a cuatro retos que tenemos como sociedad. Primero el envejecimiento de la población. De hecho España es el país más longevo del mundo después de Japón y eso nos presenta varios retos entre otros el gasto en el sector de salud. Segundo el crecimiento de la población y como consecuencia de ello la escasez de recursos naturales. Y por último y de lo que se está hablando ahora mismo en la COP26 el calentamiento global. La estrategia Janus Henderson Global Sustainable Equity invierte en 50 empresas a nivel global empresas que ofrecen una solución a esos cuatro grandes retos que acabamos de comentar. Invertimos en temáticas medioambientales y sociales. Temáticas como pueden ser la gestión del agua, el transporte sostenible, eficiencia, salud, seguridad o calidad de vida. Siempre nos preguntan si la inversión sostenible está reñida con rentabilidad. Nuestra estrategia con más de tres décadas de historia demuestra que invertir con criterios sostenibles añade valor a los partícipes de los fondos. La estrategia bate al MSCI World más del 90% de las veces y también cuenta con una calificación por parte de Morningstar de cinco estrellas. Es uno de los fondos que más nos están demandando en España y pensamos que hay mucha demanda o mucho apetito por este tipo de estrategias. Estupendo, la verdad que muy interesante lo que nos has comentado y Martina, llegamos, una pena, pero llegamos ya al final de nuestra entrevista. Para nosotros un verdadero placer tenerte aquí con nosotros y como no a la gestora Janos Henderson. Esperamos tener encuentros próximos y bueno, como siempre digo que sean más cercanos, que todo se vaya normalizando a pesar de las variantes que van surgiendo, esperemos que vaya venciendo la salud, que cada vez esas variantes se disminuyan y podamos tener encuentros más presenciales, más continuos y podáis darnos más información. La verdad es un lujo, es un placer el poder escucharos y bueno, profundizar más sobre vuestros fondos que la verdad que son muy, muy interesantes. Desearos lo mejor, un fuerte abrazo. Muchas gracias. El placer es nuestro y seguiremos colaborando con Asfain en todos vuestros proyectos. Gracias por contar con Janos Henderson. Bodegas Marqués de Cáceres, presente en más de 120 países, trabaja día a día por la elaboración de un vino de calidad. El carácter familiar de más de cinco generaciones ha forjado la personalidad de cada una de las producciones de la bodega. Elaborado en el corazón de la Rioja Alta, Marqués de Cáceres ofrece un vino para disfrutar y compartir. Bodegas Marqués de Cáceres, de la cepa a la copa.